Cuando ya nada se espera personalmente saltante más se palpita y se sigue más acá de la conciencia fieramente existiendo, ciegamente afirmando como un pulso que golpea las tinieblas, que golpea las tinieblas Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte se dicen las verdades, las bárbaras terribles, amorosas crueldades Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día como el aire que exigimos trece veces por minuto para ser y en tanto somos dar un sí que glorifica porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales que lavándose las manos se desentienden y evaden Maldigo la poesía de quien no toma partido, partido hasta mancharse Hago mía las faltas, siento en mí a cuanto sufren y canto respirando Canto y canto y cantando más allá de mis penas, de mis penas personales Me ensancho, me ensancho Quiero daros vida a provocar nuevos actos y calculo por eso con técnica que puedo Me siento un ingeniero del verso y un obrero que trabaja con otros a España, a España en sus aceros No es una poesía gota a gota pensada No es un bello producto, no es un fruto perfecto Es lo más necesario lo que no tiene nombre Son gritos en el cielo y en la tierra son actos Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno Estamos tocando el fondo Estamos tocando el fondo